ven este es el mercado de la ciudadela venden artesanillas muchas cosas que ver aquí cerca del metro balderas en la ciudad de mexico vamos a ver qué vemos suscribanse y denle y 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 lo que sí sé es que aquí pues los precios son más para gente pues turista o sea gente de otro país que no sabe bien los precios y obviamente es más caro comprar aquí muy caro puede pasar o puede que no depende del puesto a donde vayas todo es buscarlo y esos regalitos 120 me parece bien el precio 35 el sombrero también está bien por ejemplo ya vieron ya encontramos un lugar donde los precios son buenos son razonables pero hay otros lugares donde si se manchan pero la cosa es buscarla y 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 Son tortilleros, muñequitas, manteles, los monederos, estos jueguitos, están muy bien, las flautas. Oh, los llaveros, 1.30, me parece muy bien el precio, 4% está excelente, aretitos, muñecas. Mezcal, ah, sí, laquita marca, sí, este carrito va a ser bonito. Sí, pusieron la bandera de México adentro del vaso de mezcal o de tequila, está muy bien, los palitos, muy buena idea. Qué hermoso. 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 Sí, esto es muy bonito. Me gusta este poncho. Santo, este mexicano, está. Me gusta este poncho. Me gusta esto para ti y tú, como esto. Me gusta este poncho. Y a mi esposo, que se vista ese para mi esposo y estos para mí. Están muy bonitos, me gustaron los diseños. Ah, también estos, vean, están muy bonitos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Muy bonitos. Sí que hay mucho que ver aquí. Este es parque. Otopat. Ah, y es Otopat. Pero antes de venir aquí, me gusta. Mi esposo ya conocí aquí. Yo no había venido, fíjense. Mi esposo me trajo. Mi esposo es turco y yo mexicana. Y él conoce más de México que yo. Qué ironía, ¿no? Así es la vida. Bueno, así pasa. Los extranjeros luego saben más del país a donde ellos van que uno que es de ese país. Eso siempre pasa en todos los países. Entonces, muy bonito este lugar de la Ciudadela. Gracias, amor, por traerme aquí. Teşekkürler. Se van a... Ah, sí, ve. Qué bonito. Si. Si, si, si. Depende ahora. Ajá, sí. Se ve muy mexicano aquí. El estilo muy mexicano. O sea, como debe de ser. No es que hay veces que algunas áreas de México no parecen ni siquiera mexicanas. Entonces, uno tiene que estar orgulloso de México. Y de mostrar la mexicanidad del lugar. Gracias. Ajá. Vean, este es un... Una estatua de Amorelos. Amorelos. Del Ejército Nacional. Oh, está abierta la puerta. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Creo que sí. De hecho, hay escaleras. ¿Puedo subirme? Creo que sí. Pues no veo ninguna prohibición. Entonces, bueno. Vamos a... A ver. Ingeniero Carlos Noriega. Proyecto que construyó... O sea, esto es en honor a Amorelos. Una estatua. Este... Está bonita. Con los cañones de aquí. Este... Dice Bravo Ayala, Francisco y Madero. Eh... Muy bonito. Muy bonito. Nada más que sí. Este... Se ve que la gente tiene que cuidarlo un poco más. Porque sí se meten aquí. Y dejan basurita como una cerveza Victoria por aquí. Y pues bueno. No hay que dejar basura, por favor. En estos lugares hay que cuidarlos. Pero está bonita. Está bonita la... La estatua. Ah, y allí al frente está... Me parece que esa es la... Ah, sí es la Biblioteca de México. Un lugar muy histórico. Vamos a verlo. La bandera de México. ¡Eh! ¿Qué es esta niña que está aquí? Que me encontré. Esta... Turquita mexicana. Turquita mexicanita. Sí. Tan hermosa. Ebrincita. ¿Eh? 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 Que el perro está posando para su dueño, para la foto. Creo que está entrenado el perro. ¡Qué bonito! La parte. Y luego. No.